¿Cómo comportarse dentro de un cinema? Hola, energúmenos. Soy Enriqueta Buena Etiqueta. Y he regresado para ponerte los pies en la tierra e impedir que te sigas comportando como un maldito humano asqueroso que se revuelca en el otro con toda su familia asquerosa maleducada. Te voy a enseñar los modales para asistir a un cinema, o como le llamas tú, cine. No creo que alguien tenga el valor suficiente para invitarte al cinema. Haciendo una persona cerda como tú lo eres. Pero hagamos de caso que eso pase. No sueñes que pues nunca pasará, pero simulemos que así será. Así que presta atención, maldito hereje. Al cinema se va a apreciar el arte llamada cine. No amamaciarse, ni mucho menos a tocarse sus partes íntimas con tu pareja mundana. Antes de asistir al cinema, si eres señorita decente, vístete correctamente. Vas al cinema, no vas a ninguna esquina a ofrecerte a 25 centavos mientras llega Jack el Destripador por la noche. Para prostitutas y callejeras, suficiente en las calles. Omitamos bañarnos con fragancias vulcares, mundanas, herejes o impías. Una señorita decente, aristocracia, doncella, princesa, reina, no necesita ultrajar su cuerpo virginal colocando fragancias vulgares y de callejeras que compran en tiendas mundanas como Batambori y tiendas de esa categoría. Si eres caballero, omite trajes como suetres, gabardinas o cualquier cosa que simule calentación o que te quite el frío. Te recuerdo que vas al cinema a apreciar arte, no vas al polo norte, maldito cerno maleducado. Cuando te inviten al cinema, tú escoge un género cinematográfico de categoría como películas de gángster, históricas, policíacas, western, cine negro, religiosas, épicas, cine de autor, cine independiente, cine de culto. No caigas en el mundanismo diciendo que quieres ir a ver El Conjuro o Rápido y Furioso 90. Eso es para gente asquerosa. Cuando llegues al cinema, comienza con temas de conversación de grandes autores del cine clásico, como por ejemplo, Gary Grant, Clark Gable, Jim Stewart, Stephen McQueen, Marlon Brandon, Rodolfo Valentino, Jim Martin y Frank Sinatra. Nada de Van Diesel, El Caballo Rojas, Capitán América, Iron Man y cualquier mundanismo que estás acostumbrado a revolcarte en él. Una persona educada va al cinema a apreciar al director de fotografía, el director de arte, locaciones, poro, musicalización, encuadre, iluminación, maquillaje, vestuario. Nunca va preocupado al cinema porque va a tragar como la mayoría de personas. Cuando llegas al cinema, no tragues como cerdo revolcoso, gordo y asqueroso, lleno de cebo, revolcándose en un lodo podrido. Cuando llegues a la sala del cinema, no lleves ninguna bandeja en tus manos lleno de nachos, palomitas asquerosas con manteca, vasos gigantescos de Coca-Cola que tienen más hielo que Coca-Cola y mucho menos hagas ruidos asquerosos entre los trailer o cortos. Ninguna persona educada lleva sus vástagos al cinema. Sus chillidos como cerdos pequeños dañan los tímpanos de personas como nosotras. Deja tus vástagos con alguna niñera de color que tú tengas. Una señorita decente cruza sus piernas para apreciar el cinema. Un caballero educado jamás se quita el sombrero dentro del cinema. Desde el primer momento que pones un pie en el cinema, educa tu organismo y dile a tu vejiga que no te haga levantar en cada momento para ir a orinar. Eso demuestra que tienes problemas en tu cuerpo y deberías de ir al doctor. Por favor, educa tu vejiga, habla con tu vejiga, explora tu vejiga y al mismo tiempo explora tu ano de mejor manera para que no te haga levantar en cada momento. No cometas el error de sacar tu teléfono miserable en el cinema. Aparte que das lástima por la porquería de teléfono que tienes en tus manos con un case de Hello Kitty. Lastimas las retinas de las personas que estamos apreciando el arte. Las señoritas decentes como nosotras sacamos un pañuelo de seda cuando lloramos en alguna escena dramática y nos secamos lentamente. Un caballero educado nos ofrece también un pañuelo y nos dice Hermosa dama, termina de sollozar en este pañuelo. Nunca, nunca una señorita decente en un cinema se deja tocar los tobillos o agarrar la mano ni mucho menos que un caballero la abrace en una escena de terror del cine mudo. Esta gente estúpida preguntara al de al lado quién es él, cuál es el villano, por qué se murió, por qué está llorando, mira lo que le pasa, deja de preguntar sobre el arte que estás viendo y mejor obsérvalo y critícalo. Cuando una película termina, te levantas y no te quedas esperando como un cerdo idiotizado viendo los créditos para saber si hay algo más al final. Recoge la basura, por lo menos compórtate como un humano en un lugar que no sea tu casa. Cuando vayas bajando las escaleras del cinema, observa al público y dile en voz alta recogiendo tu vestido si eres señorita o quitándote el sombrero si eres caballero y di en voz alta. Muchas gracias por su compañía, hermosas damas y elegantes caballeros. Fue un bonito agapel que acabamos de observar. Jamás, jamás salgas del cinema contando lo que ha pasado. Eso es de cerdos. Nunca cuentes el final de una película. Si sigues estos pasos, cualquier persona tendrá el valor suficiente para invitarte a un cinema. Espero te hayan servido estos consejos de Enriqueta Buena Etiqueta.